Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para ayudarte a conectar un rato contigo mientras te relajas. Puedes practicarla en cualquier momento que te apetezca o sientas que lo necesitas. Comienza encontrando un lugar agradable. Siéntate en una posición cómoda o si lo prefieres puedes tumbarte. Acomódate bien. Cierra los ojos. Y comienza a hacer unas respiraciones profundas. Inhalando hondo y exhalando lento. Conecta con tu respiración. Conecta. 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 Conecta con tu respiración. Conecta. Y al hacerlo, ve liberando lentamente las tensiones del cuerpo, ve relajando tu rostro, relaja tu frente, tus ojos, tus mejillas, tu boca y tu mandíbula. Observa cómo se relajan tus hombros y cómo la relajación se extiende hasta tus brazos, tus manos. También se relaja tu estómago, tus caderas. Los músculos de la espalda. Las piernas. Los pies. Ahora lleva la atención de nuevo a tu respiración. Visualiza el recorrido del aire que entra y que sale. Mientras creas movimientos de apertura y de cierre, expandiendo tus pulmones y abdomen al inhalar y contrayéndolos al exhalar. Encuentra tu propio ritmo de respiración. Y observa qué sensaciones notas, del tipo que sean. Está bien. Observa si te vienen pensamientos o si te viene alguna emoción. Y fíjate en dónde crees que se manifiesta esa emoción o sensación en el cuerpo. Localízala. Observa. Escucha. 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 nada. Déjalo estar. Y continúa respirando, deshaciendo el nudo lentamente. Sin forzar, dejando salir todo lo que tenga que salir. Si necesitas hacer algún movimiento, hazlo. Libera aquello que quieres salir. Y ábrete a aquello que quieres recibir. Y suavemente te vas abriendo a esta sensación de libertad. De tranquilidad. De relajación. Y a este sentimiento de amor y de gratitud. Tu atención se vuelve presente. Aceptando lo que viene. Sintiendo lo que sientes. Deseando lo que deseas. O simplemente dejando la mente en blanco. Ocurra lo que ocurra, es perfecto. Te dedicas este espacio. Es un acto de amor propio en donde te lo permites todo. Te permites ser quien eres tal y como eres. Sin fingimientos. Sin juicios. Aceptando tu naturaleza. Conectando con tu esencia verdadera. Conectando con tu esencia verdadera. Un acto de todo lo que es la luz. Inhalando tranquilidad. Cada vez que inhalas, una paz profunda llega a cada rincón de tu cuerpo. A cada célula. Recibiendo luz, energía, tu cuerpo se vuelve más liviano. Sientes más armonía y al exhalar tu cuerpo se relaja más y más. Tus músculos se aflojan. Tu mente se libera. Aquí vuelves a tu centro. Tómate unos minutos más si lo necesitas. Y cuando sientas que ha llegado el momento, muy suavemente y sin prisa. Vas a ir volviendo a abrir los ojos y vas a observar algunos detalles del lugar que te rodea. Volviendo a conectar con el exterior, ahora que has logrado conectar con tu interior. Te mando un fuerte abrazo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.